Entrevías. Como me falles, no vuelves a verla ni en pintura. La serie española más vista de la temporada. ¿Alguna otra cosita más, señor? Conmigo tonterías las justas. Líder de la noche de los martes. Era para saber si necesitabas ayuda, abuelo. Pero ya veo que no. Gracias. Yo estoy contigo. Estamos juntos en esto y eso es lo único que importa. Entrevías. En Telecinco.